Punto por punto Con mucho gusto les saludo en este viernes 10 de noviembre Iniciamos con las noticias Trabajadores desesperados por la falta de pago en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Realizan protestas este día Queremos que nos dé la cara, que nos dé una respuesta lógica Y que bueno, si no también que acepte Que mintió todo este tiempo Porque el decir que estaba en rescate autorizado Y de repente, pues es que ya no hay dinero ¿De qué estamos hablando? Morelos Rinde Cuentas pone al descubierto Que el gobierno del estado ha ejercido hasta 10 mil millones de pesos De más en presupuestos Hay opacidad y no se entrega de esa partida Lo que corresponde a la OAM Así lo dice Roberto Salinas En el 2016 se presupuestaron 20 mil millones de pesos Fue lo que el Poder Ejecutivo le dijo al Congreso Que iba a tener de ingresos Pero finalmente terminó ejerciendo 30 mil millones de pesos Casi 10 mil millones de pesos Un ejemplo Para el próximo año, tú lo has comentado Se programaron 22 mil 792 millones de pesos Esto es prácticamente igual a lo que ejerció en el 2013 2013 ejerció 23 mil 800 millones de pesos Es decir, está programando un presupuesto Mucho más bajo Incluso más bajo que en el 2013 Fue capturado el presunto homicida del bar Ático Capella y Durón Así lo dieron a conocer Informarles de esta detención relevante Pero antes de ello quiero agradecer la enorme colaboración De la Agencia de Investigación Criminal De la Procuraduría General de la República Se ha desarrollado para esta detención De este hecho tan impactante En el ánimo De las familias morelenses Y de la sociedad mexicana Abogado de la familia del joven asesinado En el Lático Pide 60 años de prisión Para el homicida Viene la segunda etapa Que son las audiencias preliminares Que es la audiencia de formulación De imputación y vinculación a proceso La cual ya estamos en espera Que llegue a Cuernavaca Para que se lleve a cabo Y por supuesto Con los medios de investigación Que tiene la Fiscalía hasta el momento Considero que son suficientes Para que en esta primera etapa Se le vincule a proceso Para después continuar con lo que es el juicio oral En la cual la familia me ha pedido Que se le pida a la Fiscalía Se le solicita al juez Con los medios de prueba Una pena de hasta 70 años de prisión A esta persona Juan Carlos Salgado Ponce Secretario de Economía Dio a conocer que será a partir del próximo lunes Cuando se inicie la entrega De apoyos económicos a comerciantes Son 1.036 apoyos Para el municipio de Jujutla Y 269 apoyos Para el municipio de Zacatepec Son los apoyos que fueron gestionados Directamente por los comerciantes Que en total suman cerca de 13 millones de pesos Que estarán entregando el día lunes Cae ceniza en municipios de la zona oriente Tras explosión en el Popocatépet Protesta de trabajadores jubilados Del sistema de agua potable de Cuernavaca Gracias en nombre de Andrés Lagunas Y de su servidor Javier Pineda Punto por Punto